trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan, amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, visitar, yo visito, tú visitas, nosotros visitamos, vosotros visitáis, ellos visitan, cantar, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan, trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan, amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, visitan, visitar, yo visito, tú visitas, él visita, nosotros visitamos, vosotros visitáis, ellos visitan, cantar, cantar, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan, cantar, yo, yo yo, 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 Gracias.